Fecha 10, torneo, clausura, el Lobo recibe en la casa, a Sportsman, a defensores Sportsman de Roldán El rugibarde que viene de meter su primera victoria como local, y su primera victoria en el año Correa con el centro, la pelota que pasa, la salida defectuosa queda bollando Querían proyectar Soto, no le llegó, cortó López, la pelota de Axel para Thiago Pica Escarinci, atención, se viene el M, el arco de una, Escarinci, el arquero Esportivo quiere el primero, atención con la situación de Bernardes Pasa en corto, va Escarinci de una, atento el arquero, atento Láscares La salida de Zárate, reclamaban falta, no se la dan, va Sánchez, se traba y se la queda Soto, atención Se mete Soto al área, la pelota de Santiago, el arco, estupendo Alguna falta reclamaba García, ya se viene Zárate, este es Mario, controla Zárate, arco Zárate al arco, va Gatari, el centro de Gatari, la saca finalmente Valdez, la regala Arco de Villalba, le gana Correa, está en soledad Giorgini, tiene que progresar el lobo Llévatela Bauti, bien, ahí, el pase para Escarinci, controla Demian, pasa uno, pasa dos, tiene arco Demian el arco, Láscares, se viene Urquijo, el centro para Zárate La saca finalmente Bernardes, la pelota queda bollando El conjunto de Reybete en primera Sánchez, juega el largo, pelota para Cardoso, cara a cara, Cardoso Gol, Gio, Gol, 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 si, si, si de Cardoso, apareció Y sí, en alguna se tenía que dar Apareció Giovanni, apareció Cardoso El chaque 3 minutos, segundo tiempo La salida de Lemo la aguantó bien Está solo Giorgini, se tardó una eternidad a Lemo Pero la hizo bien porque está Cardoso Si tiene que meter más Giorgini al arco Cardoso Se viene ya Defensor Espor Mabazoto Se mete en el área al centro Soto El rojo Se mete entonces la salida desde el fondo Con Speed de la salida, regalaremos a Arco, Lemo ¡Arco, venja! Se vendrá Sporman para Soto Y Soto tiene el empate ¡Soto! Gol de Santiago Soto Lo empata en 39, Santiago Afuera, Bernardes Va, venja y atención Puede ser buena, va Lemo Le ganaremos y atención, puede ser buena La adelantó demasiado Lemo que la sigue pelando y hay córner Bien, venja Correa con el centro La pelota queda bollando Atención No sale de ahí La sacaron con lo justo Se viene Farías Que cabecea Defectuosa, le regaló la contra Va Fleta Va Valentín El pase es buenísimo para Soto La tiene que sacar Valdez Y hay falta Sobre Valdez Arriba y tiene que ser amonestado Excelente el árbitro Amarilla y roja Bueno Se terminó esta historia Han igualado 1-1 aquí La reserva Esportivo y defensores Por la primera división entonces Esportivo Que enfrenta a Sportman 1-1 al final En reserva Se vendrá entonces El inicio De este partido De este Primera división Los dos con camiseta alternativa Porque la titular de Sportman Es la blanca Ahí lo aclaramos entonces Algo charla entre el DT de cuarta Y el DT de primera Arrancó el primer tiempo En marcha Bueno Primero 10 minutos De Jera en el partido Bien Se viene Pizicín Y esto es arco El pase es excelente Y hay falta Clarita Se viene Alan con el remate Barrera Remate de nuevo Bueno Va Santi Juega Joria Avanza la flaca Vamos flaca Juegue Es excelente El pase está habilitado Balbi Se viene Alan Atención Acá podemos tenerlo El centro de Balbi Amenazante Se lo perdió Veremos Tiro al arco De Balbi González Se viene Ahí está Balbi Atención Está habilitado Cana Cana Balbi Gol Balbi Gol 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 Si 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 de Alan Balbi Se enreda Porchetti Logra salir Pelota de Piscicini Juega con Porchetti Atención Y hay falta Clarita Ahora hay al arco Muy pasado Pelota en dirección De Ferreira Juega con Porchetti Abre cancha Para Balbi Esto puede ser bueno Se escapa Balai Hay el paso excelente Va Balai Define Estamos arribando Al número 38 De este Primer tiempo Cuando la pelota Se viene No tiene nadie La pinchan para lejos Atención Va Porchetti La hace rebotar Pide el mano Y hay penal Va Balbi frente a González Gol de Balbi Gol de Alan Balbi Lo hizo El Desportivo 41 2 a 0 Lo gana el Lobo El centro al área La pelota queda bollando Pedían mano Dicen que no Bueno Es Huerzo Calgo reclamaba Se viene a Balai Pasa Balbi Atención La liquida Balbi Va Balbi Por el Hastry Gol de Balbi Gol de Alan Balbi 3 a 0 Hastry Entonces 3 a 0 3 a 0 Gana el Lobo Alan Balbi Bueno 3 a 0 Le gana el Lobo Los 3 de Balbi Sporman que Ahora lo tiene que salir A buscar Lo gana el Lobo Que suma de a 3 Excelente Porchetti Se viene a lejos Balbelu Pelota de Porchetti Hay falta Lo dejas aquí Gol 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 4 a 0 Lo gana el Lobo Y si Gol Ayer en el primer tiempo Se la queda Huerzo Ya la pelota sale Para el Mirón Se viene ya la salida Del número 9 Va al centro Gol de Sportsman Gol de El número 10 Tomás Martínez Que descuenta Ahora si lo va a terminar 4 a 1 Gol de la Cebra Se vendrá Balbi O a Balai A Balai Que pincha la pelota Martoglia Sale la Cebra Sale y va a presionar Pelota ya de Tomás El autor del descuento Romata Larco Bueno Se viene Mientras tanto Balbi Va Alan limpia la cancha Atención Martínez Se engoló Si no El pase para el Velo Retro salga con Ferreira La pelota le queda a Porchetti Atención el centro Y la pelota queda bollante Y la sacan Desde el fondo La pelota le queda a Ferreira Se viene el centro al área Martoglia que sorprendía Abren cancha La abren para Orellano Atención Orellano al arco Juega en corto con el Chueco Balbelo tiene arco Para el Chueco Con lo justo Casi 22 de este segundo tiempo Se viene Spurman Que se mete el área El centro Le tentó pegar al arco Y finalmente Ramírez Que responde Se mete la toma Martínez Este es arco Martínez al arco Ramírez Se viene mientras tanto Defensores buscando en el área Ya le queda Atención Ahí está Puede ser Huerzo Ramírez Va Martoglia El pase para el Chueco Va Martínez Beilu El pase para Vale Atención Martínez Ahí está Porchetti Se le abrió demasiado la pelota Subsiste el peligro Martínez al arco La línea 29 y medio Llegando al minuto 30 Lobo la tiene con Porchetti Quiere el pase Porchetti Atención Martínez Porchetti El pase El Belu González Se viene Martínez Enca le pega Todavía no Libera la cancha Para Orellano Se la dejan a Cardoso Es Huerzo Pelota de Huerzo Al arco Ramírez Bueno Se viene con la 14 Santiago Properzi En el lobo Va al centro Se viene el centro Alar Y el cabezazo Brian que se la devuelve El pase Para el Chueco Pelota en dirección De Martínez Gana el Chueco Tiene el quinto Atención Va Martínez En golos y no Sigue Martínez Atención No se la pueden quitar Hace lo que quiere El aire Martínez Cuando el árbitro Lo termina en 47 Si las recibes Por favor Tiene el precio ¡Gracias!